Son muchas las inquietudes sobre cómo votar para Cámara y Senado, así como las consultas internas de los partidos para escoger su candidato presidencial. En nuestra sección de Pedagogía Electoral, les contamos cómo votar bien el próximo 13 de marzo. Serán tres las consultas internas de los partidos las que se realizarán el próximo 13 de marzo. Una del equipo por Colombia, otra de la coalición Centro Esperanza y una más por el Pacto Histórico. Estas son algunas de las dudas que tienen los electores colombianos sobre las consultas. Los jurados de votación en las mesas tienen la obligación de entregarme los tarjetones de consulta sin que yo pregunte. Si desea votar para las consultas de los partidos políticos para la selección de su candidato a la presidencia, el elector deberá pedirle al jurado de votación la tarjeta de la consulta de su preferencia entre las tres consultas que se van a celebrar el 13 de marzo. ¿Y puedo votar en las tres consultas internas? No, usted solo podrá votar en una consulta. Si escoge participar en la del Pacto Histórico, no podrá participar en la de la coalición Centro Esperanza ni en la del equipo por Colombia. A su vez, si escoge la del equipo por Colombia, no podrá votar en las otras dos. En nuestra siguiente emisión les contaremos cómo se debe votar para Cámara y Senado y cuáles son las regiones en las que usted podrá elegir las curules de paz.